El servicio de coches. El adicional. En los móviles de Scott no hay inconveniente en hacer coches. No. El servicio no. Serían las dos cosas. Podemos coordinar, sí, todo el que está acá, coordinar la cobertura continua de los servicios. Siempre y cuando sea el tema voluntario y que no te obliguen a quedar tampoco 15 guardias. Está bien, pero el tema sería poder coordinar, tener una previsión, saber mañana cuántos coches podemos cubrir. Sí. Después de que lo hacemos voluntarios, pero que nos anotamos cuando entramos, entonces no sabemos qué cantidad de vida lo hacemos, que no. Cualquier adicional uno lo hace con previsión. Sí, pero antes, 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 cuando empezamos, guardamos. Cuando empezamos, anotábamos así. Era 7 autos y las 10 autos. No, eran 20. ¿Eran 20? ¿Era que fue? 20 algo era. Cuando nosotros empezamos, 20 algo. No, era menos, fue menos. Y nos anotaban. Sí, no, por supuesto, y hay un montón que están con tarjetas y todo eso. No, eso no es. Por ejemplo, nosotros ya no estamos con tarjetas, somos los que quedamos y ya no damos más. Somos de lejos. Eso nos está matando también. Esa es la contestación, actualmente, tiene la problemática de que un porcentaje muy alto de personal no es de la zona. Y pero, ¿usted pregunta a los que se fueron o los que están de carpeta psicológica o los que están detenidos por qué están? ¿O están cansados? ¿O están cansados? Es la simple cuestión. Usted le pregunta, ¿por qué te hagas de carpeta? ¿Por qué te pedís el traslado? ¿Por qué te juicio? ¿Por qué fuiste al ministerio a pedir la baja para que tenga un traslado? ¿Por qué están cansados? Porque acá, o sea, no se respeta el hecho de que, está bien, yo vengo siempre, no tengo la culpa de que si ella falta o sea la carpeta, tengo que cubrirla yo. Y así somos menos cada vez, es menos, es menos, es menos. Es más móvil, es más móvil, es más móvil. Trabajamos más y más y más y más y más. Y estamos cansados, realmente estamos cansados, ya no se puede trabajar así. Uno necesita la plata, pero no porque uno necesite, va a aguantar muchas cosas tampoco. Están jugando con esta necesidad. Y otra cosa, también, la salud de nosotros. También no mandan a pedir el CODE, está claro, de faltó la cámara, porque no mandan a pedir el CODE, el CODE, el personal de comisión. Claro. Y el... Hay un ejercicio, no hay un ejercicio. Martín Oche, pibe, Martín Oche, pibe. Un va un personal de día y otro de noche, o puede que si vayan a día, se quede de noche, que por lo general lo cubren las que están embarazadas. ¿Con qué punto? Nada. No, el Paco tiene que pedir una... si pasa una novedad de atleta, una ambulancia, un emergente. Claro, para abajo, para abajo, para abajo. Nosotros lo que vamos es, ¿por qué nosotros vamos de servicio de CODE ahí? La gente de comisaría que está con nosotros... CODE Polar. ¿Y nosotros vamos de servicio o...? CODE CORE. ¿Por qué no se embarazada no puede quedar 24 horas recargada? Estamos hablando de la misma embarazada. ¿Y eso lo ha pasado? ¿Cuántas horas hiciste con la pausa en el... ahí? Todas las horas. Dormía, había un asiento. Las lactantes... Embarazada. Embarazada hasta los 6, 7 meses. Y no te podías decir franco porque no había gente y había que subir el CODE a la... ¿Qué pasa? 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 Es un cliente que se llamaba a la bomba. Cuando andaban de servicio o de CORE, el cliente de comisaría que estaban con nosotros estaba en el Polar. Y te decía, nosotros lo están pagando y... Y anotaba la planilla pegada por encima, que se suena a ver que no salga. Porque la planilla estaba anotada pegada en la pared. Va a su comisario, no sé, como se llama su comisario de control, me dice, tenés que firmar libros. Yo estaba en el servicio. Y decía, libros de Polar. Y yo le digo, no, yo te he servido. Y yo le digo, no, vos firmás que cuando termino esto te vamos a pagar todos juntos. Entiendo. Lo que pasa es que cuando el... No se terminó por estabilizar el Polar. Porque es cierto que hay problema con ustedes con el Polar. Este fin de semana hubo un problema con la cárcel. Que después terminó solucionando el director. Es decir, solamente pues las estaciones podían hacer y el servicio municipal. Es decir, es un tema. Pero bueno, la gente que va de CORE o va de servicio se necesita así. El servicio para el servicio así. Jefe, una pregunta. Es un servicio pago más del servicio de Polar o de CORE. Alguien lo cobre. Nosotros lo hacemos al servicio. ¿Y quién la cobra? A la misma. A la misma la cobramos nosotros. Es pago. No, el servicio se está cubriendo con... La plata esa la devuelve... Es decir, el servicio de Polar lo tiene que ir en primera. Ellos devuelven todo el servicio. Ustedes ven, porque son ministros públicos. Ustedes van de ser... Ustedes están afectados al CORE. Esto nació así. Nació con la responsabilidad que la Buenos Aires le dio cubrir al servicio. No, no, no la dejaban. Hay una notificación supuestamente del ingeniero que nos dijo el Capitán Romero, el jefe del cuerpo en ese momento. Dijo, se presentó una adicional para PBA2 que son el móvil del COD municipal o los trenes. Nos dijo los requisitos que queríamos ir o no. Que era optativo, eran 10 móviles. Era optativo. Y vamos a ir a... Él dijo, servicio adicional. Nació con 7 autos y con 200... ¿Cuánto eran ustedes? 200 mil monedas. Casi 300. Entonces había... ¿Cuánto no? 300. Pero... No, el jefe. Cuando estaban los 7 móviles, era el personal de comisaría que lo cubría. Después cuando trascieron la segunda tanda de móviles, ahí nos incorporaron a nosotros. Pero se habla de servicio adicional. A nosotros nos notificaron de servicio adicional. Nadie nos dijo que era una orden de servicio que podía ir. El servicio adicional era de CORE y te iban a recargar. Nos dijeron, se abrió la adicional para PBA2 que no tenía permitido hacer adicional. No. Ellos lo plantearon como una adicional. Ahora resulta que ahí, no sé qué... El servicio, CORE. El servicio, CORE, que tenés que ir. A las semanas. Entonces yo digo, ¿por qué tengo que ir yo? Yo soy policía como la que está en la comisaría o como cualquier otro soy policía. Entonces si voy yo, ¿por qué no hago personal de comisaría? Porque ellos no les conviene. Porque no van. Llaman al chico de la comisaría y dicen, no, yo me siento, tío. Mandá moto. Entonces aquí va lo de lado, lo de lado. A ver, eso lo vamos a llamar lo de la comisaría. Lo que pasa es que a veces hay que evaluar distintas situaciones. La comisaría, por ejemplo, tiene la obligación de cubrir la cuadrícula y la función prevencional de la jurisdicción y la obligación es de la cuadrícula y de la comisaría. A veces la currícula la cubrimos nosotros, la currícula 4 la cubrimos nosotros también. Si hay problemas de seguridad, digamos, en una jurisdicción, ¿qué tal, cómo va? Si hay problemas de seguridad en una jurisdicción, el problema va a ser de comisaría y de la cuadrícula, y en este caso no es de ustedes. Por eso pasa por aquí. Nosotros mil veces cubrimos cuadrículas. Así que ahí pasan, son distintas situaciones de responsabilidades que tiene cada uno. Gracias.